La Secundaria General Heroica Veracruz en el municipio porteño avanza hacia contar con las condiciones para recibir a los alumnos en el regreso a clases presenciales con la estrategia Tequio por mi escuela, aunque no será de forma inmediata como otros planteles, pues a lo largo de la pandemia fueron víctimas de robos en múltiples ocasiones, confirmó el subdirector Maximino Torres. Ha sido vandalizada, se han estado metiendo constantemente desde que iniciamos con la pandemia, perdimos todo el sistema de cableado de aquí de la escuela, de salones, dirección, subdirección, también perdimos todo el sistema hidráulico, nos robaron siete computadoras, nos robaron sillas, nos robaron climas, cinco climas. Por ello, sumando a las acciones que se están llevando a cabo coordinadamente entre la Secretaría de Educación, el Ejército Mexicano y los padres de familia, señaló que acudieron a interponer las denuncias correspondientes. Tres denuncias que puse ante la Fiscalía, en esas tres durante el largo de toda la pandemia, en cada una de ellas hay diferentes tipos de robo. Y se presentaron todas las denuncias ante la Secretaría de Espacios Educativos porque nos contemplan que existe un seguro para todas las escuelas e hicimos todo lo conducente para que ojalá las autoridades vean y nos restablezcan todo lo que nos robaron. Maximino Torres dijo que ante la gravedad del daño y el tiempo que se llevaría para tener de nuevo los servicios básicos, implementarán otra estrategia para iniciar el ciclo escolar y cuando sea el momento, recibirán a los estudiantes en una escuela segura. diseñé una estrategia en la cual los maestros empiecen a dar clases en línea, pero tenemos indicaciones y le estamos haciendo a los padres de familia que inmediatamente que entreguen la obra de espacios educativos nos estaremos presentando a clases presenciales. Abraham Nazar, RTV, más noticias. Abraham Nazar, RTV, más noticias.